Vamos a empezar primero con la gráfica, Vivian, y me ayudas ahí, tú sabes, hablando, yo voy a dar la interpretación, es bastante negativa, Vivian, en el sentido de astrología, pero en el sentido de la música, habla muy pesado también, pero hay más luz. Bueno, yo voy a hablar rápido, unos 10 minutos, tú me echas la mano, ya sabes, completando, preguntando, y después de la meditación, y nos pasamos al porqué de la luna, la importancia que la luna tiene en nuestra vida, y lógicamente, Vivian, que no la vamos a acabar en un programa, porque no lo quiero hacer más largo de dos horas, porque hay mucho problema con FUD para subirlo. Sí, sí, entonces, es mejor que la gente se quede picada, ahora mira, yo le pedí a Andrew, pero como él hoy no puede entrar porque es día festivo, está haciendo tamales para la familia, me dijo, me consiguió 18 preguntas de la gente que mueve, y hay una muy importante que dice, que cómo podemos hacer el despertar de la conciencia, y entonces, en eso, enlazo a la luna, ¿ok? ¿Te parece? Y voy a decir que es una de las personas que no pudo asistir, pero que ya están tratando de bajar FUD. Creo que ahorita FUD ya está más simple, yo me he peleado muy duro con ellos, y parece ser que ya me enviaron la meditación bien anterior, que hice que me cuestionó tanto problema. Bueno, vamos a empezar la meditación, voy a dar el programa y vamos a cortar la meditación y entramos a la pregunta. Mira, 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 a ver si tú, si esa gráfica se ve más grande. No, se está muy fuerte, por favor. Bueno, lo importante es que la gente la vea. Se ve bien ahora. Ok, gracias, Vivian. Ahora voy a dar las gracias cuando entre Luis, ¿verdad? Que hace una interpretación, yo he hecho un rollo y tú me, me, ya sabes tú lo que haces. Bueno. Muy buenas noches. Carisma Pedrole, desde la ciudad de Nueva York. Es la capital del mundo, transmitiendo una meditación más en este día. Entramos por circunstancias técnicas exactamente a las cuatro de la noche, hora de Nueva York, y esta es una de las horas claves para entrar a manejar las vibraciones en las comunicaciones interdimensionales. Que son ahora las que están jugando un papel muy importante en todo el planeta Tierra y en todas las coincidencias del planeta Tierra. Tanto en el mundo mineral, vegetal, animal y consciente. Esto es un proceso que lleva a la unificación y yo trataba de entrar más temprano, pero las cosas nos llevaron a las ocho de la noche, que es tarde. Las doce de la mañana, 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 las doce de la mañana. Todas cuando los Tadwag, que en sánscrito dice vibración, están abiertos al paso de la energía de la luz. Esta es una meditación en donde aprendemos a abrir, se llama abriendo nuestro corazón. Estoy trabajando con el tono del pa, que es el del chakra del corazón, y do. Pero estoy trabajando con el do alto, que es el del kundalini. Quiere decir que el fluido nervioso que está atorado en el do grave, que es el rojo del chakra básico, en donde está la electricidad del cuerpo y el fluido nervioso, es en donde están los botones, en todos los electrones, y resulta que esos botones están muy densos, muy pesados. Y ahora, por circunstancias también del destino, que yo no tengo un cuenco endograve, voy a trabajar con el de arriba, el de la octava, de la cuarta antidimensión. Entonces, toda persona que ya esté más preparada para subir su energía del kundalini, esto es a la cuarta antidimensión, y a través de la misma meditación voy a ir preparándolos, van a lograr lo que deseamos de todo el planeta, su transformación de conciencia, la salvación, en un sentido de que todos podamos ver la luz de la verdad, de nuestro Padre creador, en la gran oportunidad de evolucionar, no importa que nosotros tengamos los karma, pero, si aprendemos a abrir nuestro corazón, vamos a aprender a subir del Do grave al Fa, y voy a ampliar el tono de Fa, en un registro medio, que es el chakra del corazón también, para ayudarnos. El dedo es el carbón, entonces es doblemente simplificativo el algoritmo, porque es el carbón, el elemento atómico que transmite toda la electricidad del cuerpo. Igualmente, si ustedes tienen una fila eléctrica, y no tiene carbono, no trabajan, no hay transmisión de fluido. En este caso, el electrónico, es en donde está el problema de la mayor parte de la nación. Pido permiso al Padre Eterno, creador de un cosmos de ocho universos, a los planos superiores de divinidad, a los maestros ascendidos, a los maestros Jesucristo de la Padre, ángeles, arcángeles, metratón, San Dalfón, Luis Gabriel, Rafael, San Miguel, y todos los grandes maestros ascendidos, que están unificados por la luz infinita de la gracia del Espíritu Santo, y del manto del Padre Creador, que nos envuelve a todos los que hagamos resonancia con él. Amm. 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 Ustedes, relájense en sus sillas, se sientan muy directos, a la que el mundo del Cáclamo Básico pueda subirse por su esquina domicilada, y empiece a alinear, a destapar, y a poner en ritmo cada uno de sus sillas. Esto es muy importante, porque es la única manera que van a llegar cada uno de ustedes a ese despertar de conciencia. La conciencia crística, la conciencia galáctica, la conciencia de un tercer nivel, de la tercera y cuarta octava. En este momento, empiezan a respirar despacio, inhalando cuatro veces. Se esperan un tiempo y exhalan. Y nuevamente así lo voy a hacer. Amm. 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 Gracias. 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 Lo que no nos gusta el estancamiento del chakra básico color rojo, donde están asentados los controlos, en el electrón, que están pesados. El planeta Marte, en su punto positivo, de ayuda en el espíritu, en esta administración planetaria, Nos está fortaleciendo a que podamos liberar esos deseos mal infundados, esas malas energías de manipular, ese ansia de poder yo puedo más que tú y sin respeto. Y esa ansia de la guerra, todo esto se está neutralizando en la forma positiva, en esta alineación, a través del planeta mar, Do. Después tengo la influencia del planeta mar, este planeta rige el amor. Y puede tener, si está en la cromática es más sostenido, y si está en la diatónica puede ser reto. Aquí hay que abrir nuestro amor de respeto, al prójimo, al Padre Creador y a uno mismo. Hay que abrir nuestro amor propio en lo positivo, en que uno tenga dignidad, en que uno tenga honestidad. Este planeta Venus nos está ayudando a dar la creatividad de las formas bellas y amorías en la naturaleza y en el hombre. Ven, ven, alínea la mujer, en todas y cada una de sus manifestaciones. Después viene el astro sol. El astro sol, yo lo tomo en dos tonos, que son unos intervales armónicos, como Do. Y como mí, cuando está en Leo. Entonces, el astro sol, nos está ayudando, con su gran actividad en forma positiva, a llenarnos de luz fotónica. Pero, ahí está el detalle. El detalle es, que esos fotones están en el electrón, que forma el campo eléctrico de un átomo. Entonces, la mayor parte de 7 billones de habitantes, tristemente, tienen el movimiento del segundo nivel de conciencia, esto es, a 7.83 metros, el campo eléctrico. Porque su conducta todavía no libera las formas imperfectas del respeto a Dios, al prójimo como a uno mismo. Eso es, como está Jesús de Nazaret, el Cristo en nosotros, en sus enseñanzas, en su gran amor, en la expansión del corazón, en la pureza de nuestro corazón. Ese es, ahorita, el dilema, que nuestro Padre Creador, ya movió a la magnetósfera del planeta Tierra, la resonancia Schumann, propiamente, que se llama, a 14 Hz. Con esto, está haciendo un jalón al átomo de todo el mundo vegetal, mineral, animal y raza humana, a las conscientes. ¿Y qué pasa? Pues hay un desequilibrio en la mecánica de las fuerzas, en una arritmia, entre el campo eléctrico y el campo magnético, porque solamente la conducta, siguiendo las leyes de Dios, que trajo Moisés, y resumidas en la doctrina de Jesús, amor a Dios, amor a Dios, al prójimo como a ti mismo, y un respeto muy grande a ti mismo, es como podemos incrementar la absorción de los botones, que el sol, por decreto divino, nos estimulará. Eso es algo que cada ente individual tiene que trabajar, que cada quien tiene que entender, que el despertar de su conciencia de segundo nivel es precisamente la absorción de más luz fotónica, en su hélice de la edad de M, que mueve el campo eléctrico. Yo pido humildemente a nuestro Padre, al Maestro Jesús de la Tierra, y a todas las vías espirituales de cada ser humano, que reflexionen, que traten de comprender, de asimilar lo que les estoy pasando de información. Con esto, uno de ustedes entiende y empieza a despertar a los cambios de sí mismo, de darse cuenta de sus lacras humanas, que tienen atorado el chakra 2, deseos mal injustificados, deseos de manipulación de guerra, todas las cosas negativas de sus deseos, de sus pasiones. Cuando aprendemos que estamos haciendo algo indivisible, que nos está provocando una alteración en nuestros patrones bioenergéticos, en nuestros átomos, entonces podemos hablar de ir despertando. A la nueva luz de la verdad, a la nueva conciencia galáctica, clíctica, y de un tercer nivel de equilibrio. El cerebro, binario, es obsoleto y amado. Ahora el cerebro que trabaja es el de base 3, y es la nueva raza de este planeta. Los demás, entiéndanlo, su oportunidad la tienen y la están teniendo. Pero si no hacen resonancia, valga la expresión, que yo hago una redundancia, con la resonancia de 14 Gers, de la resonancia suma, y la están comunes con los patrones, y la están en la situación política, y la están en la situación política, en su movimiento, al poder absorber correctamente, de 7 a 12 L, los patrones en sus entes. Este es el tercer y cuarto nivel de conciencia, la tercera y cuarto octava. Perdón, es el tercer nivel de conciencia, de la tercera y cuarto octava. Bueno, para que esto suceda, tienen que aprender el chakra rey. Es el chakra rey, el de la creatividad, el del hígado, el vaso, el chakra rey. Este chakra, es el de la creación, es el de tener, no control de uno mismo, y de tener rabias, tener un coraje mal impugnado, tener venganzas, tener rencores. Todo esto es el despertar, que te des cuenta, que no hay verdad, porque no hay luz. Si no hay luz, no hay fotones. Si no hay fotones, en este planeta, ya no puedes sobrevivir. Así se cae del 10, 11 por ciento del planeta. Eso es lo que aprendió. Esa es la parte, que aceptó hace, 13 mil 500 años, el reto, de hacer el cambio, de la red cristalina, de la conciencia crista. Y fueron las mismas almas, somos. Pero algunas, hemos aprendido las lecciones, y otras no. Entonces, todos aceptamos, tener esta oportunidad. ¿Por qué unos están más así, y otros más asá, y otros más jojojá? otros atrincherados, otros atrincherados en sus agresiones, rencores, de ser mal infamilados, en su falta de respeto, en su falta de amor, de ver, voy para allá. entonces, tenemos que sobrepasar el chakra, de la agresión, de no tener una creatividad. El chakra, en el ir creando amor, ir creando cosas lindas, ir creando una familia, ir creando un negocio, el enseñar lo que sabemos, en respetar, en respetar la calle, no tirar basura, en andar en un metro, no pegarle al vecino, porque queremos entrar más que él, y darle de colados, nalgazos, y demás, sin ser como el animal. Y todos los días, decir adiós, gracias infinita, que ayude, a las conciencias, a no ser tan animales, créanme, es una ciudad, está difícil, muy dura, y la gente, bien deshumanizada, están embrutecidos, solondrados, atrincherados, ay Dios mío, perdóname, pero es cierto, bueno, vamos a pasar al tercer chakra, al chakra, del ombligo, al plexo solar, el mí, pero el mí también, tómenlo muy en cuenta, es el 528 gestos, que es, la vibración perfecta, de la creación, de un cosmos, de ocho universos, 528 gestos, es el del amor, en toda su potencia, y lo maneja el mí, es el chakra, del miedo, el chakra, de la ignorancia, el chakra, de la flojera, aire, aire, de la vida, creanme ustedes, cómo me toco con gente así, todos los días, y cómo me da sentencia verlos, que estén tan dormidos, que estén tan, denso, ¿por qué? porque así cualquiera, los manifiestan, todos somos arquitectos, de nuestra vida, con respeto, Dios nos hizo, quiere, que seamos sabios, libres, y tengamos un corazón contento, y cómo va a ser posible, llenos de miedos, llenos de ignorancia, y llenos, de tantas cosas, que ya he mencionado, entonces, hay que tener coraje, hay que tener determinación, no hay que ser debiluchos, ese es el despertar, el darse cuenta, de que estamos bien tronados, el que esté verdad, porque todos estamos aportando, un granito de arena, nadie es mejor que otros, todos somos hijos del padre creador, pero no todos hemos manejado, las leyes de la naturaleza, de igual manera, que son las leyes físicas, las leyes físicas, que triturarán, si tú, no respetas la ley de Dios, porque la ley de Dios, se aplica en su naturaleza, en las leyes, desde el código de Amuraví, el decreto fenicio de Beirut, y luego el código, Justiniano y etcétera, son las leyes del hombre, pero cuántas personas, respetan la ley del hombre, mucho menos, pueden respetar, la ley de Dios, este chakra, tiene que moverse, está trincherado, el hombro, ¿cómo lo mueven? Para eso les pido, que vengan a las meditaciones, que vengan al aula virtual, a convivir, a hablar, a exponer sus casos, sus situaciones, para que la aportación, y la experiencia de unos, ayude a los otros, y puedan abrir el chakra, que sigue, el del corazón, que es este tono, va, el mismo que tiene, Santa María de Guadalupe, en la música de su madre, ella vino a abrir los corazones, desde siempre, desde 1921, y los días abiertos, y ahora hay un programa, especial de ella, de nuestra madre, este es su corazón, este es el que necesita, el que necesita, no ser misógino, avaro, no ser egoísta, no ser tramposo, no ser mentiroso, no ser perro labioso, no ser gulotón, no ser avaricioso, no ser rencoroso, este es el de las virtudes del corazón, ¿cuáles son las que nos dan los botones? Pues cumple, el agradecimiento, el respeto, el amor, la humildad, y etcétera, 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 cuando uno aplica, todas las virtudes del corazón, que la iglesia, de todas las religiones, te ha enseñado, como los actos buenos, que te llevan al camino, del Padre Creador, esas son las virtudes, que te harán sublime, que te llevarán lejos, en la trayectoria de tu corazón. Entonces, esta meditación, básicamente, es para abrir nuestro corazón, entonces, ya hablé mucho, esto es, para ser una guía, y ustedes pueden, ir reflexionando, cada uno de ustedes, de cómo lo pueden aplicar a sus vidas, para poder ir despertando, a la nueva luz, de la conciencia, crística galáctica, o del tercer nivel, que es la de todos, los nuevos niños, del planeta tierra, la raza nueva, ya de los años 80, para acá, todos nacen, con esta, con esta situación, de un tercer nivel, de conciencia. Voy a tocarles los cuencos, unos minutos, para que ustedes, hagan su introspección, se relajen, hagan su conexión, que se conecten, con nuestro padre creador, que eso es lo que yo, tengo bastante poder, para hacer, ayudarlos a conectarse, lo que es el fotón, con el cuantum, porque, es, donde hay un bloqueo, muy grande, en todas las razas, o sea, la partícula, no puede conectarse, con la vibración, el fotón, está en tercera dimensión, y el cuantum, está en la, en la vibración, de la cuarta, antidimensión, que es, donde está el kundalini, los catorce días, de la resonancia, Shur, ustedes son listos, relácten, métanse, como pescadillas, por favor, con todo mi amor, con todo mi amor, naden, en la vibración, de la onda seno, de los cuencos musicales, que es, a la vez, un phi, PHI, una PHI, 1.618, y es una geometría, de una espiral, logarítmica, simétrica, y es la luz, del descenso, de nuestro padre creador, como sus filamentos, de luz, o sonido, que dependen, de la vibración, del órgano, que lo va, a sintonizar, ya sea el oído, o el ojo, bueno, son ustedes dueños, de su propia, realidad, de lo que decreten, y manifiesten, en su mente, su corazón, y producirán, energía tachiónica, amén. Amén. Liberen las formas, sin protegerse, los que no les, no les quieran, tener negativo, que no les quieran, 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 Gracias. 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 that is that is acudiendo, pidiendo a Eurita de estar en comunicación con nuestro Padre Pueblo. Él, con toda la bondad y su gran corazón y humildad, si ustedes no domines, les va a ayudar. Ahora, poco a poco, ustedes van a ir tratando de sentarse bien derechito, de irse reincorporando al tiempo presente, a la aquí y a la hora. Este aquí y ahora es la fecha de hoy, que es el 23 de diciembre de 2015. Un ejemplo, Nueva York, ustedes en la ciudad que estén ahí, Estados Unidos de Norteamérica, son aproximadamente las 8.40. Y vuelven a la aquí, a la hora presente, en la cual yo voy a parar la meditación y voy a empezar la parte siguiente, que es una conversación sobre la alineación planetaria y cómo nos afecta y la luna. tengo un material muy bueno, parte de Vivian Matos Ramírez y parte mío de lo que hemos ido cosechando con nuestras camarichas en este año, escogí algunos videos y algunas fotos. para todo aquel que no haga resonancia en su credibilidad y crea que uno está tomando en maquillada, no. Es para que tomen conciencia y entiendan las posibilidades del Padre Creador. Que no somos solamente una conciencia en 8 universos de un cosmos, que somos una de tantas conciencias, pero que en el caso de nosotros, habitantes de este planeta Tierra, tenemos directamente la intervención de 22 genéticas más fuertes, las 22 más fuertes genéticas y luego se resumen en el 12 y luego en 7. Que han intervenido en nuestro ADN de los hermanos estelares cósmicos. Entonces, esto es para que ustedes vayan abriendo la luz de la verdad y no estén encerrados. ¿Y por qué en este planeta se manipula tanto a la gente? Porque somos muy codizados, nos codician mucho como raza, porque somos muy buen elemento genético. Y ni siquiera lo saben mucha gente, ni siquiera lo valoran, ni siquiera tienen una autoestima de decir, ay, pero si yo soy acá muy bien hecho, muy bien creado, muy bien todo y resulta que mira cómo ando. Pues andas porque quieres. Porque ahora el internet es una escuela gratis. Es una universidad incluso. Es nada más que te te quite la bloquera y que no estés atrincherado en eso. Y ya. Bueno, humildemente termino esta meditación ya están ustedes bien despiertos. Gracias. 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 Gracias.